El ambiente sano es un derecho humano fundamental y desde UMESIT lo hemos asumido con responsabilidad al involucrarnos en los problemas que aquejan a nuestras comunidades por medio de procesos de investigación sobre temáticas ambientales con el propósito que se puedan tomar medidas para mejorar el medio ambiente y todos sus ecosistemas. Un saludo cordiales desde la Comisión General de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Enviamos nuestro más cordial saludo a las autoridades y a la comunidad de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá, institución aliada con la cual hoy nos satisface presentar el libro Sostenibilidad Ambiental en las Regiones de Panamá, Experiencias de Investigación, el cual ha sido resultado precisamente de la articulación entre nuestras instituciones con el acompañamiento del doctor en ciencias, Gilberto Javier Cabrera Trimiño, presidente de nuestro Consejo Científico. Reiteramos nuestro más sincero agradecimiento a las autoridades de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá y ratificamos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta en función de la formación ambiental como contribución al desarrollo sostenible. Fue así como resultado de la alianza que mantenemos con la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, REIMA. Iniciamos en marzo de 2023 este proyecto que buscaba la ambientación de la investigación y la extensión en temas ambientales para convertirnos en parte de la solución de los problemas ambientales que impactan en distintas zonas de nuestra querida nación. El recorrido seguido posibilitó los resultados que hoy presentamos en el libro titulado Sostenibilidad Ambiental en las Regiones de Panamá. Para ello, se realizaron reuniones con autoridades académicas, institucionales, ministeriales, con líderes comunitarios y seguimiento permanente a nuestros investigadores con la finalidad de un abordaje científico y de encares metodológicos de los diversos tipos de estudios realizados. Como directora de Investigación, Innovación y Postgrado, destaco el valor de estas investigaciones con alto impacto social como parte integral de nuestras políticas de investigación. Estamos comprometidos con la promoción de proyectos que contribuyan directamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegurando así un impacto positivo tangible en nuestras comunidades. Quiero felicitar y agradecer a los docentes y estudiantes que se sumaron a este importante proyecto por los resultados y aportes. Su dedicación y compromiso sin duda están haciendo una diferencia significativa en la promoción del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la investigación en Panamá. UMESID Sede Chitré fue la anfitriona para el inicio del proyecto, llevando a cabo una jornada de capacitación y actualización que permitió acercarnos a la realidad ambiental de nuestra región. También se realizaron giras académicas y talleres para el trabajo en equipo y el fortalecimiento de las competencias de nuestros investigadores. UMESID se enorgullece al aportar a la vinculación social y al desarrollo a través de la investigación. Agradezco a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente por su valioso apoyo para la concreción de estas importantes investigaciones científicas que han generado un impacto significativo en la comunidad como resultado de nuestra alianza interinstitucional y metas compartidas. En UMESID seguiremos contribuyendo al cuidado del medio ambiente en Panamá mediante iniciativas innovadoras, investigación aplicada y acciones concretas que promuevan la sostenibilidad ambiental. Recordamos con mucho cariño el apoyo del Ministerio de Mi Ambiente, del municipio de Chitré y de la Junta Comunal de Monagrillo que creyeron en este proyecto y se convirtieron en facilitadores de cada uno de los procesos llevados a cabo. Cabe recalcar que cada una de las problemáticas investigadas a nivel nacional se hizo desde diferentes dimensiones y áreas del conocimiento de nuestros investigadores. J.S. Estudios J.S. J.S. J.S.